A un gol que va a tomar el marcador a Spilicueta, le pide la pelota a Ferran Torres. Vino para Ferran Torres, Torres, le dio a Spilicueta, Spilicueta para Torres. Toca y toca la pelota España y cuando puede, tira largo. Hasta el momento no ha invocado. Va a pelota en dirección del volante. Va a pelota en dirección de Jorge Busqué. Busqué tocó para Jordi Alba. Jordi Alba para Olmo, Olmo para Jordi Alba, este para Busqué. Busqué entregó la pelota para atrás a Laporte. Avanza Laporte, Laporte para Rodri, el back central 0 a 0. Están empatando España con Costa Rica. Recién comenzó el partido, 10 minutos. Vino para Busqué, dejan la pelota para Asensio. Lo marca y le va quitando Duarte. Asensio se quiere escapar. Gran quito del número 15 del conjunto costaricense sacando la pelota por el sector central. El jugador de Calvo saca la pelota, la vuelve a tomar Olmo. Levantó un centro, quita con golpe de cabeza Calvo. Deustraliza la acción por el medio, Celso Borges toca para Carlos Martínez. La pierden con la marcación del futbolista Ferran Torres. Torres coloca para atrás a Spilicueta, Spilicueta para Busqué. Busqué le dio cortito y bajo para Pedri. Pedri avanza tirando rasante para el marcador Jordi Alba. Alba le dio para Pedri. Pedri coloca la pelota al medio con Asensio. Asensio para Busqué. Busqué para Jordi Alba. Jordi Alba coloca al medio. Vino para Olmos. Olmos le dio para Asensio. Tiro centro. Entra Olmos. Lo tiene. Está. Viene el gol. Gol Olmos. Gol de España Olmos. Cuando tracurne exactamente los 11 minutos del primer tiempo. El toque de pelota español sutil y muy bien ejecutado. Terminan el tanto que convierte el número 21 Olmos. 11 minutos. España 1. Costa Rica 0. Y está bien con el ritmo del partido. No tenga duda que es el gol más lindo de lo que va del campeonato del mundo. La jugada elaborada con la mayor alta factura. El gol más lindo y la mejor definición del campeonato del mundo. 5 y 6 toques consecutivos con precisión y velocidad. Gana bien España. Mucho mejor. Lo mejor del gol. La habilitación de Gaby para dejar al futbolista Olmos que la trae con el empeine de la derecha y define por arriba del arquero. Marcando el tanto de apertura. Justicia con lo que va del partido. Ataca Jordi Alba. Tiene un centro. Remate. Gol. El Pedri. El Asensio. Asensio. Le pegó a la pelota. Venía Pedri. Venía Asensio. Llegó primero Asensio. Remató de izquierda. Cruzado. Ante la jugada de la izquierda. Venida por Jordi Alba. Y Asensio decreta el segundo gol que se veía venir. Como les dije. Cuando transcurren 20 minutos del primer tiempo. España 2. Costa Rica 0. Y aquí no va a haber quien gane de atrás. Porque España es netamente superior que el equipo costaricense. Y tiene lo que no han tenido los otros equipos. Profundizar y definir. Con jugadores abiertos por las bandas que sorprenden a Costa Rica. Que marca muy mal. Precisión. Velocidad. Y definición de primera. Asensio de Zurda. Pon el segundo. Es el primer equipo que veo que toca bien en profundidad. Que es vertical. Real que llega y remata. Marca el segundo. Gana bien España. Que es man es que es man. Coloca la pelota España. Vino para Olmo. Olmo avanzó. Encaró y escapó de Carlos Martínez. Lo marca Martínez. Olmo con la pelota en el frente. La tocó para atrás. Vino para Jordi Alba. Vino para Asensio. Asensio para colocar a Olmo. Olmo que está el primero. Los dos le dio a Pedri. Va a tirar. Tocan al medio. Viene para Pedri otra vez. Va para Asensio. Asensio entró. Dominó junto con Jordi Alba. Cae penal. Penal. Le cometen a Jordi Alba. Le cometen penal por parte del zaguero Duarte. Y el árbitro pita penal. Cometido contra Jordi Alba. Penal favorable. A la selección de España. Cuando caía el player Jordi Alba. Derribado por Duarte. Tiro penal favorable a España. Para mí bien cobrado. Cuando Jordi Alba engancha la pelota. Le toca el talón. Y en el talón está la jugada. El árbitro lo vio. Primero lo pisó. Y por la duda lo remarcó. Y lo tiró al piso dentro del área. Bien cobrado. Penal favorable a la selección española. Que seguramente va a convertir al tercer tanto. Tengo dos para vos Tuana. Créate Curuguay. 1300 metros cuadrados de repuestos. Para tu camión fotón. Jogo. Ya aquí Donfeng. Para que tu camión no pare. Créate Curuguay. Conocer el furgón Q22. Cabina simple. Gran capacidad de carga. Interior cómodo y seguro. 9.172 dólares. Precio leasing. Carritien aguante. Penal. Vamos a ver quién tira. Al once. Torres. Va a tomar carrera. Ferran Torres. Para tomar el penal. Keylor Navas. El experimentado arquero en el arco. Va a rematar la pelota. Ferran Torres. Está ganando España. Dos a cero. Treinta minutos. Puede estar el tercer gol. El joven Ferran Torres. Va a rematar este tiro penal. Está muy tranquilo. El futbolista Torres de derecha. Tira. El gol del conjunto espaiol. Ferran Torres tiró bajo. Estaba muy tranquilo. Muy sereno. Estaba ganando España. Dos a cero. Y pasa a ganar por tres goles contra cero. Treinta minutos. El primer tiempo. Pero no vayan a pensar ustedes que es un resultado por suerte. No es un resultado por calidad. Gana España con gran calidad. Tres a cero. Acaba de notar Ferran Torres. Tiro penal. Apareció el goleador del Barcelona. Veintidós años. Le pegó con una calidad bárbara. Le hizo a Keylor Navas el amague. Y Navas se jugó a la izquierda. Y Torres en ese momento decidió para el otro lado. Atajó. Pateó. Y concretó Torres. Gana España. Tres a cero en treinta minutos. Hace todo bien España. Un gol cada diez minutos. Tres a cero. Ganan el primer tiempo. Y se puede venir una goleada histórica. Que es man es, que es man. No quiere usted, créame, cuando la pelota está en la cancha. Porque no se va afuera en ningún momento. La toca y toca y toca y toca y toca. El conjunto como si fuera una lambada. El conjunto español. Va la pelota al medio. Davina Gaby. Gaby pierde. Lo está marcando con infracción. Que el hábito deja pasar. Volvió a tomar a Piricueta. Piricueta le dio la pelota para Ferrez Torres. Ubica el balón abierto. Vino para Gaby. Gaby para Torres. Torres entró. Va a tirar. Preparó. Dominó. Le pega en el cuerpo. El jugador calvo. Tomó Torres. Está tiró. Viene. Gol. De España. Torres. Torres acaba de convertir. Ferran Torres. Torres el tanto. Vino la pelota contra el área. Lo marcaban dos o tres. Pero le miraban. A ver qué vas a hacer. ¿Dónde la vas a tocar? ¿Dónde la vas a cruzar? Se dio vuelta con la pelota. El jugador Navas no tuvo nada que hacer. Le cruzan junto al palo. Y decretan anunciado cuarto gol. Cuando transcurne exactamente los nueve minutos de juego del segundo tiempo. Gana España 4-0. Y si se lo propone. Pasa la docena. Y esa es la diferencia. Los costarricenses miran jugar a los españoles. No los marcan. Es como si estuvieran el álbum de figuritas adentro de la cancha para ver a las estrellas españolas. Hizo lo que quiso Ferran Torres. Se dio vuelta. Se acomodó. Cuando vio el arco libre. Definió los defensas costarricenses. Se quedaron mirando. Baila, baila, baila España. Costa Rica. Los jugadores están onubilados. Por lo que hace España. Quisieron participar de ello. Están a un metro de la línea de gol. Y los miran. Increíble. El cuarto. Y puede ser goleada histórica. Que es man es, que es man. Está transmitiendo CX-22. Emisora de Radio Universal de Montevideo, Uruguay. 970M. Copando el campeonato del mundo. Recoge la pelota por la punta izquierda. El jugador del conjunto español llevando a Valde. Valde está escapando. Le dio al medio. Vino para el número 7 Morata. Ataca Morata. Le pide el centro. Gaby. Gol. Gol de España, Gaby. Vino gran. Jugada de Morata por la izquierda. Centro abierto. Y Gaby que le pega de chanfre con la parte exterior del pie. La pelota da en el poste izquierdo. Y entra. Y se transforma en el esperado quinto gol del conjunto español. Premio para Gaby. Que fue una gran figura del campo. España 5. Costa Rica 0. Gaby. 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 Gol. Lotería. Lotería de España. Una exquisita definición. Picó entre líneas. Un pase habilitadísimo. Una definición perfecta. Eludió al arquero. La metió al medio. Nada que hacer. Costa Rica que se come un paseo de calidad. Gaby le pegó con una exquisidad. Esta es espectacular. Aparecen los jugadores que tiene en el banco. Se les caen los jugadores. ¿Por qué? Porque sacó a Torres que había hecho los dos goles. Entró Morata que fue el factor fundamental para habilitar a Gaby. Y que defina de esta manera 5 a 0. Y puede haber más noticias para este boletín. Que es man es, que es man. Informa el... Bueno, transcurren ya prácticamente faltando un minuto y medio para que termine el partido. William coloca la pelota para Morata. Morata perdió. Le sacan para atrás el balón. Resta como viene el marcador del conjunto. Costarricense Tejeda. Tejeda levantó la pelota. Violento está parando la Valde. Valde domina la pelota. Y Dalde toca al medio. Vino pelota para Rodri. Rodri colocó para Coque. Coque entregó por bajo. Para Soler. Llevó la pelota a Soler. Atropella en la izquierda. Ubica el balón. Va a colocar un centro. Prefiere tocar para Coque. Colocó para Gaby. Gaby tocó la pelota muy bien para William. Recoge William. Piedra pelota por el sector central del campo de juego. Morata va para Morata. Perdieron. Ahí está. Gol. Gol Soler. Gol de España. Soler. Fue la pelota al área. Un rebote hacia adelante. La defensa del conjunto costarricense. Y Soler que entraba de frente con aire y oxígeno. Tiró la pelota junto al punto izquierdo. Decretando. Cuando transcurne exactamente los 44 minutos del segundo tiempo. El sexto gol. Media docena de goles. España 6. Costa Rica 0. Soler a los 44 del segundo tiempo. Un poco vergonzoso lo de Costa Rica, ¿no? Qué bien que desbordó Williams. La metió en el medio. Solo Navas. No puede contra el mundo. Nadie marca bien. 6 goles le hizo España a Costa Rica. Lo pone sonrojado. Rojo como la camiseta de España. Soler cosió la victoria. Marcó el sexto gol. Y 8 minutos de descuento. Puede haber alguno más. Del Uruguay. Señoras y señores oyentes. Se apresta dentro de un ratito. López Moroy para transmitirle a Bélgica. Frente a la selección de Canadá. Bélgica que siempre promete y siempre se queda en el segundo lugar. Va a tratar hoy de ganarle a la selección de Canadá. Devuelve la pelota a la selección roja de España. Avanzó con la pelota el marcador de punta. Llevada por intervío a Piricueta para colocar la pelota a Rodri. Rodri le dio la pelota para atrás a Laporte. Laporte colocó para Coque. Puede venir un séptimo gol. Viene pelota por izquierda. Va en dirección del marcador Valde. Valde tocó la pelota para el pontero Olmo. Va llevando la pelota a Olmo. Faltan para que termine el partido. 6 minutos y medio. Toca el balón por el medio de la selección española. Vino para Piricueta. Piricueta apoyó rasante y bajo para Nico William. Nico William la abrió. Le colocó para Gaby. Busca un centro. Puede venir el séptimo. La domina Gaby. Quiere entregar la pelota para William. Aporta el remate al medio para Morata. Atrás el toque a Morata. Tiró. Gol. Gol. De la selección española le venía anunciando un séptimo gol. Y cuando transcurren 47 minutos de juego del segundo tiempo del partido. Morata decreta el primero de su coche y el séptimo de su equipo. Vean ustedes. Resultado inusual en un campeonato del mundo. España 7. Costa Rica 0. Una pesadilla para Costa Rica. Toda España es una pesadilla para Costa Rica. La peor noche de toda la historia del fútbol de Costa Rica. Y de Keylor Navas. Y de Keylor Navas. Que no se lo merece. Lo peor del Mundial Costa Rica. Siete goles de diferencia. En el primer tiempo decíamos puede haber una goleada histórica. Lo ratificó España que no bajó de jugar y que sigue jugando igual. Y si le queda tiempo capaz que hace otro.